La Europa de las nacionalidades y regiones desde la perspectiva de España y de Castilla y León. Este ha sido el eje central sobre el que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha versado el discurso de clausura de la quinta edición del curso Prensa y Poder en Aranda de Duero, Burgos. Herrera se ha definido como un europeo ejerciente y ha querido resaltar los valores sobre los que se fundó Europa, la solidaridad, la libertad, la paz y la cohesión social que atesoran la democracia, el Estado de Derecho y el libre mercado. Sobre esa base deberíamos aprender a forjar lo que podemos denominar un nuevo patriotismo europeo. Un patriotismo que nos lleve a sentirnos orgullosos de esos valores y también de las fórmulas políticas, la democracia y el Estado de Derecho, económicas, el libre mercado y sociales, el Estado del bienestar, el modelo europeo de protección de los trabajadores, de los consumidores, del medio ambiente, que esos valores conllevan en la práctica. Después de desgranar los vínculos históricos que unen a nuestra comunidad con Europa, como el Camino de Santiago o la Universidad de Saramanca, primer antecedente de las asambleas parlamentarias, Herrera ha incidido en los efectos beneficiosos de pertenecer a la Unión Europea, como la modernización acelerada de nuestra economía o la recepción de fondos que han mejorado las infraestructuras. Antes de la adhesión a Europa contábamos solo con 41 kilómetros de autovía y autopistas en Castilla y León. Ahora son ya 2.363 kilómetros, además de los más de 500 de alta velocidad ferroviaria. La modernización de nuestro campo ha sido otro de los efectos positivos. Los agricultores y los ganaderos saben cuánto nos interesa cuidar y seguir cuidando esta política agraria común. Y por ello estamos participando activamente en las consultas que ya se están realizando sobre su diseño a partir del año 2020. No en vano, ahora está suponiendo para nuestros presupuestos durante todos estos años una partida fundamental superior anualmente a los 920 millones de euros que van a complementar las rentas de nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Además, Herrera ha señalado que Castilla y León tiene mucho que aportar para fortalecer a la Unión Europea, ya que es la región más extensa y no solo en tamaño, sino en iniciativa y en valores asentados, en el diálogo social y en la capacidad para plantear soluciones y comprometerse en proyectos comunes.